Nuestro cuerpo es algo increíble. Él está compuesto por tres partes. El cuerpo. El alma. Y el espíritu. La palabra de Dios dice que nuestro cuerpo vuelve a la tierra. Nuestro espíritu vuelve para Dios. Pero, ¿usted sabe lo que va a pasar con nuestra alma? La palabra de Dios dice que aquellos que entregaron sus vidas a Jesús serán llevados por sus ángeles hasta los cielos. Pero, ¿y aquellos que menospreciaron rechazaron la palabra de Dios? ¿Qué va a pasar con estas personas? Ponga mucha atención en este video. Este video muestra un hombre comprando cerveza. Luego, él es poseído por un espíritu maligno. Segundos después, se muere sin explicación. Ponga mucha atención. Ponga mucha atención. ¡Vamos! ¡Vamos! Acompañe nuevamente Vea que esto no es un ataque epiléptico y ni convulsiones Él está claramente poseído por una fuerza maligna Lo más interesante es que él parece ver alguna cosa Él intenta quitar algo de su cuerpo Ahora vea lo más increíble Ponga atención en el vidrio del lado izquierdo Vea que algo sale del cuerpo de él Acompañe nuevamente La gran pregunta es ¿Quién estaba allí para llevar el alma de este muchacho? La palabra de Dios dice Necio, esta misma noche te reclaman el alma Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? En la hora de su muerte, ¿quién vendrá por su alma?